Bienvenidos a Yans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot Hoy vamos a hablar sobre la nueva actualización, el nuevo modo online que os subí ayer en el vídeo de ayer Hoy se han publicado imágenes de la revista VJump que va a salir, para los que no lo sepáis Me voy a acercar más el micro, para los que no lo sepáis la revista de VJump es la revista donde salen todas las novedades Toda la información de Dragon Ball Z Kakarot y esa información es transferida aquí al canal Ayer os subí el vídeo del nuevo modo de juego online y hoy se ha hecho realidad, es oficial, va a haber un nuevo modo de juego En Dragon Ball Z Kakarot y os traigo las imágenes para que veáis más o menos como va a funcionar el DLC Y como va a funcionar este modo, así que un buen like ayudaría bastante al canal Lo primero que vamos a ver, lo primero que vamos a observar en este nuevo modo, en este nuevo DLC Es que se va a partir en dos, vamos a tener el DLC que es de pago, obviamente Y luego vamos a tener un DLC que es una actualización gratuita, grande Que nos va a ofrecer contenido a la gente que no compremos el DLC Yo en el canal enseñaré tanto el DLC 1 como el DLC gratuito Bien, hasta ahí todo bien, en el DLC 1 íbamos a tener a Bills y un par de combates Y vamos a desbloquear el Super Saiyan God, el Super Saiyan Dios Rojo, tanto para Goku como para Vegeta Akira Toriyama quiere que se vea el Super Saiyan Dios Rojo aquí en Dragon Ball Z Kakarot tal y como pasa en el manga Vale, entonces, eso por una parte, eso es un DLC de pago Luego, gratuitamente, nos han dicho que va a haber un nuevo DLC, gratuito Vale, una actualización gratuita, gratis, vale Y esa actualización va a traer consigo una cosa muy 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 importante Que es un nuevo modo de juego Un nuevo modo en el cual vamos a poder jugar con cartas Y traigo las imágenes para que las veamos, para que las miremos hoy en el canal Actualmente me encuentro, como estamos en 40 y tal, jugando en Twitch Tenéis el canal en la descripción, podéis seguirme, si queréis verme Estamos jugando a juegos antiguos, ahora estamos jugando al SmackDown vs Raw Y vamos a ir con la primera imagen, que es del DLC 1 Aquí ya apreciamos, lo estoy viendo en pantalla Apreciamos ya la batalla de Goku Super Saiyan God La batalla, bueno, las cartitas están abajo Luego iremos a abrir las cartas Y esta batalla, los desarrolladores han dicho que Bills está al 250 Eso me hace muy feliz Por tanto, toda la gente que tenga el Kakarot Y que haya subido al nivel 100, 110 Recomiendo que subáis al 250 Porque Bills va a estar al 250 Y han conseguido que Bills meta unos golpes como panes Lo que quiere decirse, lo que quiere decirse Que Bills va a estar fuerte Va a estar fuerte y va a estar pesado Por tanto, recomiendo Recomiendo a todo el mundo Que, eh... Que suba al 250 y se prepare con Semillas Senzu y todo para el DLC Porque va a costar la batalla De hecho, los desarrolladores dicen que Han luchado 10 veces contra él Y solo han podido ganar una O sea, es decir Va a ser como el manga Va a ser como el anime Va a estar fuerte, Bills O sea, si quieres el Super Saiyan God Va a estar fuerte No va a ser fácil, ¿vale? Esta es la imagen número 1 Que vemos en la revista de Movie Jump Y después pasamos a la número 2 Aquí ya tenemos a Goku Con Vegeta peleando Creo que vamos a tener una escena Un par de escenitas Creo que vamos a tener Por tanto, va a estar muy bien Y luego ya vemos ya los Super Saiyan God Los dos, tanto Goku como Vegeta Luchando contra Bills O sea, esto va a ser una auténtica locura Y esto va a ser una auténtica pasada Y lo vamos a tener en el canal Porque es algo de Dragon Ball Que tenéis que ver Y que tenéis que sufrir Pero Para mí Lo mejor no es el DLC Que ya lo sabíamos Es este sistema de cartas Va a haber un nuevo modo online Que como sea la leche Nos va a viciar Y vamos a estar jugando Y jugando Y jugando A este nuevo modo online Que yo creo Que merece mucho la pena Este nuevo modo online Va a costar de ciertas cartas Que vas a poder ir Recolectando En el juego Y tú mismo Vas a poder luchar Contra otras personas Necesitas Xbox Live Gold O Playstation Plus Para jugar a esta batalla De cartas Y yo creo Que la cosa empieza por ahí Creo que Si ya con un DLC Que no es gran cosa CyberConnect Te pone un modo de juego online Ojo Porque ¿Qué pasará con los siguientes DLCs? Y eso es lo nuevo Que tenemos En la V-Jam Respecto a Dragon Ball Z Kakarot Quería enseñaroslo Para que lo viéseis Toda información que vea La voy a subir Y atención al canal secundario Que también estoy subiendo series Pero ahora Donde más estamos Es jugando al WWE SmackDown vs Raw 2007 Un juego de mi adolescencia En mi canal de Twitch Podéis pasar Podéis suscribiros O seguirme En el canal de Twitch Lo tenéis en la descripción Quiero que me dediquéis En los comentarios Que os parece este sistema de cartas Yo creía que iba a ir Con la enciclopedia Z Pero al parecer Las cartas Tendremos que ir Llegándolas nosotros A lo mejor Añaden más contenido Gratuito Pero tendremos que esperar Espero que os haya gustado El vídeo Dadle un buen like Porque la serie se lo merece Y nos vemos En el canal Con más Dragon Ball Decidme en los comentarios Que os parece El nuevo modo de cartas Y el principio Del multijugador Del Kakarot Porque merece mucho la pena Saiyans Yo me despido Nos vemos luego en Twitch Muchas gracias Y hasta la próxima Chao, chao